Cállate, cállate, cállate La vida no se pierde Con pie a la que cabe La familia nada no espera Fuera de la que ríe Soñadores de puesta No hago de mi hermano Y mi mundo grita Si con él se puede dibujar Y se me ocurre No sé por qué caras No se pierden en este mundo Yo tengo un mundo No sé en la calle mamá Pero mi mamá va a dar seguro